El encargado del despacho de la Secretaría del Trabajo en Oaxaca, Jorge Santos Valencia, reconoció que el Estado sigue en los primeros lugares de informalidad laboral, aunque desconoció el lugar en el que se ubica la entidad oaxaqueña. Asimismo, señaló que Oaxaca no alcanza la media nacional en materia de ocupación laboral de 4%, detalló que la entidad registra un 2% y en su mayoría los empleos generados se encuentran en la informalidad laboral. Respecto al actuar de la Procuraduría del Trabajo durante este sexenio, indicó que hasta el momento se han acercado a buscar asesoría a 6.000 trabajadores, principalmente por despido injustificado. Digamos, en estadísticas que nos presentan, se encuentra en los primeros lugares de la informalidad, eso es muy importante decirlo, que producto también de los sucesos sociales que se dieron, también hubo un proceso también de, digamos, de separación del trabajo formal de muchos empleados en nuestro Estado, sobre todo en las que se acercan a la actividad turística. Entonces, hoy en día tenemos nosotros pensado en el próximo mes, en octubre, sesionar esta comisión, este comité de formalidad, donde están representados estas instituciones, para poder hacer un corte de efectivamente hasta dónde fueron los alcances de los hechos que se dieron a partir del 15 de mayo. Entonces, efectivamente, pues hay que decirlo, hubo un efecto negativo pues hacia la actividad laboral, lo que Lenoe nos planteó es que en el tema de la ocupación nosotros nos encontrábamos 2%, ¿no? Ese es un 2% con respecto a la media nacional, 4%, muy por debajo, ¿no? Es decir que había una gran cantidad de personas, hombres y mujeres ocupadas en alguna actividad, muchas de ellas, lo comento, pues también en el tema de la informalidad. Señaló que aumentaron las demandas laborales, sin embargo, no cuenta con datos de qué tanto se incrementaron. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.